Puede ser una sorpresa, aunque ya anunciara el entrenador que realizaría cambios para este encuentro, buscando algo diferente. Comparte en alineación, por tanto, Suso y Chechu, a costa del canterano, que se vio obligado a presenciar el partido desde la grama. Suso y Chechu intercambiaban su posición. Tardó casi un cuarto de hora el equipo de Cervera en llegar ante Ponzo. Luis Miloro no atinó ante el exportero blanqueazul, que tuvo que detener primero el tiro de Moyano. A pesar de disponer del balón, no encontraba al conjunto local la fórmula para percutir. Pasada la media hora, combinó Suso con Chechu, pero se fue alta. El equipo de Luisito llegó con la lección aprehendida y cerrado, y permitió la aparición del juego blanqueazul. Lo intentó Aridane a la contra y se la puso a Suso, que no atinó. En su primera intervención, sí en el minuto 42, al recibir de Chechu por la izquierda, y superó a Ponzo. Abregado mucho el tinerfeño para marcar, y lo logró ante el marino de Luanco. Entró Geray por David Medina. Raúl Llorente pudo marcar el segundo a los cinco minutos, pero rechazó al portero. Luego fue Aragonés el que se empleó ante Cruz. Y Guillem Martí, que se incorporó por Aridane, no acertó en el minuto 70. Insistió y se convirtió en pasador, recibió de Geray, y le puso el balón a Luis Miloro para que anotase el segundo, 2-0, minuto 80. Cinco después, sentenció el club deportivo Tenerife, recuperó Geray, y combinó ahora con Suso para que marcase el segundo de su cuenta, y el tercero para los locales. Cerró la cuenta Martí, que culminó la jugada de Nico. Necesitaba la victoria el equipo blanqueazul para continuar en lo más alto.